La paz lo hace posible. Partido de la U. La paz es ahora. Hoy es un buen día para la República y que la Corte Constitucional haya dado vía libre al plebiscito significa que estamos en las últimas instancias, en las instancias definitivas del fin de conflicto armado. Y en el tiempo más breve, algo más de dos meses, entonces estaremos viendo el fin de la guerra y significa ello el triunfo de la política. Llegó la hora de reconocer que este proceso de paz ha sido audaz, inteligente, perseverante y tranquilo. Y es tan es así que no en balde los observadores internacionales dicen que este proceso de paz es de los mejores logrados en toda la historia de la humanidad. Por eso, este es un día memorable. La validación de la Corte de forma anticipada, lo único que nos promueve es a soñar con un nuevo futuro, con una nueva clase de futuro. Ese futuro que se frustró, que se estercenó con 60 años de guerra. Un futuro capaz de resistir la tentación de la violencia, que seamos capaces de amar al prójimo, que seamos capaces de construir una igualdad y una equidad entre nosotros. El partido de la U irá más allá de lo que nunca fue en términos de la paz, para ganar por diferencias enormes el plebiscito, para custodiar lo que se firmó, para estar pendiente de lo que hace falta e impulsarlo y desarrollarlo. Pero sobre todo para encontrar la igualdad, para superar los déficits democráticos, la redención de la política, la imperiosa necesidad de realizar una reforma electoral y también para encontrar las claves de un futuro estable y prometedor. Ahora más que nunca, el partido de la U es el partido de la paz. Ahora más que nunca, el partido de la U es el partido de la paz. La paz lo hace posible. Partido de la U. La paz es ahora.